Bienvenidos a Momento Trasumante. Estamos en las tierras de Conec, en la localidad del Calafate. Hoy visitamos un santuario de aves, Laguna Nimes. Una reserva natural municipal ubicada en el ejido urbano de la localidad... ...que fue creada en 1986 y posee una superficie alrededor de 35 hectáreas de terrenos fiscales... ...correspondientes a la ecoregión de la estepa patagónica. Se ubica sobre las costas del lago argentino y se encuentra a menos de mil metros del centro. La reserva está incluida entre las áreas importantes para la conservación de las aves en la provincia de Santa Cruz. Te recomiendo visitarla al amanecer o bien al atardecer, porque son los momentos con mayor actividad de las aves. Existen alrededor de 80 especies, entre las cuales podés avistar flamencos, cauquenes, los cines de cuello negro, bandurrias, teros y patos. Entre los servicios que ofrece la reserva, podés realizar caminatas alrededor de la laguna y tener acceso a la costa del lago argentino... ...siguiendo unos senderos demarcados con paradas interpretativas de la flora y la fauna. Podés recibir focetos tanto en español como en inglés, guías para la observación e identificación de las aves y hasta el alquiler de binoculares. Una hora y media rodeado de naturaleza en su máxima expresión. Hay mucho por recorrer en Calafate, pero lo veremos en otro episodio de Momento Trasumante. Hasta la próxima. ¡Gracias!